Bueno, vamos a ver Martina Velarde de Podemos Andalucía como ha opinado al respecto de esta toma en consideración de la proposición de ley relativa a modificar el Código Penal para ganar más en libertad de expresión y compatibilizarlo con un sistema democrático. Así que vamos a ver un poco cuál es la situación. Gracias, señor Bego. También por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Velarde Gómez por un tiempo de tres minutos y medio. Gracias, presidenta. Señorías, no existe democracia plena cuando puedes acabar en la cárcel por rapear. Te puede gustar más o no, pero rapear no puede ser un delito y ninguna creación ni artística ni musical puede ser perseguida hasta el punto de dar con tus huesos en la cárcel. No existe tampoco democracia plena cuando se pena por injurias y por calumnia a la corona, cuando en la práctica y en la realidad, que es lo que hemos visto siempre, son críticas a la institución. A una institución que, voy a recordar, fue impuesta por el franquismo y que además jamás se ha sometido a un referendo popular donde la ciudadanía pueda votar en libertad sobre la naturaleza monárquica o republicana de la jefatura del Estado. A menudo se confunde y se ha confundido la crítica con las injurias y con las calumnias. No se cuestiona tampoco la libertad de expresión si esa libertad se practica, por ejemplo, en la protesta de Ferraz, que tanto le gustan a su señoría de la derecha y de la ultraderecha. Se ha llamado al rey Felpuro VI, más recientemente también Cornudo VI, Felipe Masón defiende tu nación, Oro Borbones a los tiburones. Eso sí, no lo haga rapeando. O bueno, si eres de derecha, puedes hacerlo porque evidentemente los insultos salen gratis y por supuesto tienes libertad de expresión. Y decía el señor Figaredo, y hablaba de Alemania, señor Figaredo, ojalá nos pareciésemos muchas veces a Alemania, como lo he dicho muchas veces aquí. ¿Sabe la diferencia que hay entre Alemania y entre España, señor Figaredo? Bueno, no quiere escucharme. Pero, ¿sabe la diferencia que hay? Bueno, pues que en Alemania no utilizan los símbolos ni la bandera para ofender o ultrajar al resto de los ciudadanos, como hacen ustedes. Ustedes ofenden y ultrajan muchas veces con los símbolos, con nuestros símbolos, al resto de la población y los utilizan para hacer el mal. Así que esa es la diferencia entre España y entre Alemania. Además de que no hay en las calles alemanas, bueno, pues ninguna calle nombrada con un nombre de alguien nazi, y desde luego no se puede hacer apología del nazismo, como hacen ustedes aquí en Ferraz del franquismo, y no les pasa nada. Así que estaremos de acuerdo, usted y yo, en con que tenemos que aprobar esta ley para que haya libertad de expresión para todos y para todas, también para nosotras, señor Figaredo. Así que fíjense si estamos de acuerdo con que hay que defender la libertad de expresión, ya que muchos jueces españoles, tan progresistas ellos, nunca procesan a nadie por insultar o por injuriar a políticos progresistas, pero ahora mismo tampoco se ha visto con esos insultos al rey o a la corona. Así que creo que vamos a estar toda la cámara de acuerdo. No existe democracia plena cuando la asociación de abogados cristianos puede interponer denuncias o querellas saturando los juzgados y haciendo pasar por calvarios judiciales a señores como el señor Willy Toledo, por cagarse en Dios o contra la procesión, y eso me toca en Andalucía, del coño insumiso o el chuminio rebelde en Sevilla y en Málaga. Este último, lo voy a recordar, saldado con una activista condenada en Málaga. Se denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos a la vez que, en base a esos sentimientos religiosos, acosan y coaccionan, disfrazándolos de rezo, a las mujeres que van a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, es su democracia. Y voy a terminar. No hay democracia plena cuando hoy mismo se quiere investigar a unos payasos porque son proeta, demencial. No existe democracia plena mientras se judicialice y se lleven a los tribunales a payasos, a tirtiriteros, a cantantes o a rapidos. Y vamos, termino, vamos. Gracias, presidenta, termino. Vamos a apoyar esta ley porque la llevamos defendiendo desde 2018 porque son delitos que son arcaicos, que son obsoletos, que devienen del franquismo y que suponen una vergüenza democrática que sigan permaneciendo hoy en el Código Penal en 2023. Quiero señalar también la consideración de su insuficiencia. Hay que derogar la ley también orgánica 4 barra 2015, la llamada ley Mordaza, para cerrar el círculo. Y falta, por último, garantizar un comportamiento democrático en las instituciones del llamado Estado profundo. Es decir, de aquellos organismos, estructura y cuerpos que deben garantizar el cumplimiento y aplicación de las leyes y la persecución del delito. Muchas gracias. Pues muy buena intervención de Martín Abelardes. También me gustó bastante la de la semana pasada. Así que esto seguramente también esté en mi canal de YouTube. Y bueno, pues un poco en la línea de Río Kandamil, un poco ha hecho un discurso paralelo. Me ha gustado la mención al coño insumiso, que fue un caso también que fue muy sonado aquí, especialmente entre Sevilla y Málaga y Cádiz y tal. Y que, pues eso, como ha dicho, ha terminado con una manifestante condenada y tal. Y estuvieron durante un montón de tiempo en juicios y tal. Y bueno, pues a esa gente les amargaron la vida durante mucho tiempo y algunas todavía están amargadas por aquello. Y que no fue más que una manifestación en la que sacaron una procesión un coño en vez de una virgen. Cosa que ha pasado en la historia del arte muchísimas veces. No es una cosa, es un recurso renacentista que existen muchos ejemplos dentro de iglesias incluso. Y bueno, en fin, parece que en algunos casos las asociaciones estas de abogados que tanto defienden el Partido Popular cuando se trata del tema de la amnistía. Luego lo que defienden son cosas como estas que, en fin, un poco retrogradas, por decir un poco, por ser suave. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo. Y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar. También te dejo el botón para suscribirte en caso de lo que quieras hacer. Muchas gracias y hasta la próxima.